Gracias por tu sintonía. Seguimos con Creciendo en Familia. Conduce el Dr. Grover Bravo. Ya regresamos, querida familia de Guadalupe Radio, a este lanzamiento oficial de nuestra nueva casa, GuadalupeRadio.com. Más que un sitio, un hogar. Y en este hogar, algo de lo que estoy sumamente orgulloso, porque ahí la verdad es que sí me incluyo, tiene que ver con la variedad de los contenidos que tú puedes encontrar en la televisión de GuadalupeRadio.com. De verdad, familia, que hay de todo. Puedes encontrar temas para la mujer, puedes encontrar temas para la educación de los hijos, para la formación de adolescentes, para temas de crecimiento, por supuesto, espiritual, temas de desarrollo personal e incluso profesional. Hay tanta cosa tan buena que yo no me puedo perder nada y quiero estar pegado tal cual todo el día a la televisión en GuadalupeRadio.com. Y esto, además de todas las facilidades que otorga Guadalupe Radio, también es gracias a los talentos. Ahorita creo que son más de 120 talentos en todas partes del mundo, que gracias a la tecnología se conectan de forma voluntaria para donar ese tiempo a este apostolado. Realmente a mí me emociona mucho escuchar, por ejemplo, la variedad de temas y personalidades, como el padre Lorenzo, como el padre Mariano de Blas, como Sandy Caldera, como el padre Modesto Lule. Por ejemplo, escuchar a Grover Bravo, escuchar a tantos talentos que a lo mejor no están en FM, pero sí están en la aplicación, es increíble. Y eso es parte de las bendiciones que otorga esta casa de Guadalupe Radio. Al tú entrar a GuadalupeRadio.com e ir directamente a la televisión. Este esfuerzo tan grande y tan precioso que hacen los talentos para poder llevarte a ti, realmente es oro molido. Es un enriquecimiento increíble para tu vida personal, para tu vida familiar y sobre todo tu crecimiento espiritual y tu acercamiento con el Señor. Ahora, pues vamos a ver qué es lo que tienen preparado ahorita justo uno de los talentos más importantes también aquí de la radio, porque yo estoy seguro que será un programazo. ¡Vamos con ellos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Agradezco mucho a David Montalvo por esa bendición de tener a este buen amigo, obviamente el día de hoy, en el programa, en esta programación especial. Gracias David, de verdad. Muchas gracias por la introducción, por la presentación. Así que amigos, sean bienvenidos todos ustedes a esta programación especial. Obviamente, las mejores cosas suceden siempre en la familia. Este es el nuevo proyecto que tenemos para ustedes y usted podrá ingresar a guadaluperradio.com y podrá, obviamente, disfrutar de una cantidad de temas, de productos importantísimos para su crecimiento familiar y su crecimiento espiritual, tanto espiritual como emocional. Y para mí es un honor este día estar con ustedes, amigos, y poderles presentar este lanzamiento de este nuevo proyecto. Y siempre los proyectos son realmente maravillosos porque Guadaluper Radio lo que está haciendo constantemente es brindarle a usted todas las herramientas posibles para que, en primer lugar, se acerque a los pies de Cristo. Y después tenga también usted la oportunidad de convertir su hogar en esa iglesia doméstica tan importante, donde el amor y la paz reinen en el hogar. Un hogar, obviamente, siempre provee eso a los hijos, provee armonía, provee resiliencia. Y vamos a hablar un poquito de esto, porque esas mejores cosas siempre ocurren en el hogar. Y una de las cosas que a mí me maravilla mucho es que en un hogar los niños van a gozar, obviamente, de una buena salud, tanto física, tanto mental, tanto espiritual. Si los padres así se proponen. Voy a apelar un poquito a la teoría de un autor americano que ha desarrollado por muchos años de la manera como llegamos al mundo, como nos dan la bienvenida al mundo y como nos adaptamos al mundo. Y eso ocurre en la familia. Por eso decimos que la familia cumple una función realmente importantísima en la crianza de los hijos. Entonces, en mi trabajo como terapeuta, como facilitador de muchos talleres, siempre hablo con los padres de familia para comentarles esto. La importancia de tener coherencia en la familia. La importancia de hacer sentir a nuestros hijos bienvenidos. La importancia de que nosotros podamos ayudar a nuestros niños a educarse, a aprender los valores, pero con respeto, con afecto. Si los niños logran interiorizar ese concepto del amor de parte de nosotros, serán resilientes interiormente. Y muchos estudios que se han realizado lo comprueban. Y dentro de ellos esta teoría del apego o del attachment, como se llama, que forma a un niño con la madre desde casi el momento de la concepción. La aceptación que muestra la madre a su hijo desde cuando está en el vientre, el niño lo percibe. Cuando un niño es acogido, cuando los padres se preparan, ambos para recibir a esta criatura, darle la bienvenida a este mundo y lo hacen con amor, con afecto, con cariño. El niño nace, despierta y respira este aire que lo rodea. Y la atmósfera que rodea al niño es una atmósfera maravillosa de amor, de cariño, de comprensión. Porque está una madre siempre solicita, esperando al niño, proveyéndole el afecto, el cariño, el amor. Y está un padre que da la seguridad a su hijo, jugando con él, acariciándolo, besándolo, amándolo, haciéndole sentir bien. Estos niños que nacen en un lugar así, indudablemente van a crecer, entendiendo que en el mundo en el que vivimos es un mundo seguro. Y esa seguridad que el niño percibe, desde cuando el momento que nace para adelante, le hará la seguridad para que por el resto de su vida, sus relaciones interpersonales sean maravillosas. Creo que nosotros, que somos una fuente de amor, que deberíamos ser esa fuente de amor, porque Dios nos ha encargado a sus hijos para darles el afecto, el cariño y no la agresión, el insulto. Pero necesitamos trabajar en eso, entender que el amor sigue siendo la fuente y la energía más poderosa, transformadora. Y que tú necesitas como padre de familia, si no quieres tener problemas con él más adelante, que puedas darle todo el amor que puedas. Lo he dicho siempre y lo digo otra vez, yo no conozco ningún niño que esté fuera de casa, deambulando, porque le falta el amor. Los niños que han sido apreciados, valorados, queridos, están el día de hoy haciendo el bien. Sea lo que haga, están construyendo, están dando lo mejor de ellos, lo que aprendieron de sus padres. La comprensión, la empatía, la solidaridad. Están apoyando. Cuando estos muchachos crecen y han crecido en un hogar coherente, donde los padres se han preocupado en darles la asistencia, el afecto, el cariño, crecen con seguridad. Una de las cosas que el ser humano necesita para poder lograr lo que desea es tener la seguridad. Y en un hogar católico como el nuestro, lo que hacemos es, además de darle seguridad emocional, no al niño, le damos esa seguridad espiritual. Un niño que ha sembrado el amor de Dios en su corazón, es un niño que crece con seguridad. Gran parte de los problemas de salud mental que tenemos y con los cuales tenemos que lidiar los que somos terapeutas, es porque los padres no han sembrado en ellos el amor, el cariño y la confianza. La confianza es muy importante para una criatura que crece cuando él despierta al mundo y dice, ¡Oh, wow! Este es un mundo maravilloso para mí. Es un mundo confiable porque los padres se han encargado de proveerle esa seguridad a través de la interacción, a través del afecto, a través del cariño que le dan. Entonces el niño crece con esa seguridad. Y dice John Balby, que es creador de esta teoría, que los niños a partir de ese momento para adelante crean relaciones saludables, crean relaciones sólidas, son personas seguras de sí mismas, personas que no desconfían de los otros, son personas que están preparadas para enfrentar los retos en la vida. Y esto también forma parte de lo que significa la resiliencia interna de un niño. En la vida, todos nuestros hijos están expuestos a una serie de situaciones, ya sea con las drogas, ya sea con el sexo a tempranidad, la pornografía, que tanto problema ha creado últimamente. Nuestros niños van a ser víctimas de todo eso. Van a estar tentados. Pero cuando tú has creado y has criado a tus hijos con afecto, con amor, les has enseñado el amor de Dios y les has enseñado la coherencia, y con tu ejemplo de padre, de madre, de tratarte bien entre padres, los niños han crecido con ese entusiasmo, con ese deseo de hacer el bien, de ser buenas personas. Y muy pocos se involucran en problemas de drogas o sexo a tempranidad. Y si de repente por ahí alguien intenta mostrarles este lado negativo de la vida, ellos obviamente van a tener la capacidad de superarlo rápidamente, de salir de ahí, de no quedarse sumergidos en la droga, en el alcohol, porque no es lo que están buscando, no es lo que les hace sentir bien. Lo que yo entiendo es que muchos niños que han sido muy maltratados en el seno del hogar por sus propios padres, entonces ellos buscan el refugio en la droga para calmar ese dolor. Entonces, nuestro trabajo como padres de familia, que es la familia donde suceden las cosas más bonitas, y las mejores cosas siempre ocurren en el hogar, tenemos que hacer que nuestros hijos sientan el afecto y el amor de nosotros. Ese amor misericordioso que hemos aprendido de Jesús, y eso es tan válido porque nuestros niños van a estar a salvo. Porque van a saber que hay una persona, un hombre, un ser supremo, que los ama infinitamente. Tengo muchas historias de personas que han estado en el camino de la oscuridad, metido en las drogas, en el alcohol, porque tenían depresión, tenían estrés postraumático y una serie de problemas. Y un día descubrieron en Dios ese amor que no habían recibido nunca, y han hecho un cambio enorme en sus vidas. Han cambiado. Ustedes han sido testigos de los testimonios que hemos escuchado por mucho tiempo aquí en la radio, de gente que ha cambiado su vida, ha cambiado su vida completamente, gracias a los mensajes, a todos los consejos que obviamente se han provisto por nuestros sacerdotes, que son hombres de Dios, que están preparados para llevarte a ti la palabra de Dios. y muchos de nosotros que colaboramos aquí, así como nuestro querido David Montalvo, quienes habla, y todas las personas que trabajan aquí en la radio colaboran, y lo hacen por amor al prójimo, porque sentimos que tenemos una pequeña misión, la misión de ayudar a otras personas, y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, amigos, hoy estamos de Beneplácito lanzando este nuevo sitio que se llama Guadaluperradio.com, en el cual ustedes podrán encontrar mucha información de desarrollo, de crecimiento personal. Créame que va a ser muy importante que usted nos visite, vaya a este lugar porque encontrará muchas cosas novedosas. La idea es seguir construyendo familias en el amor de Dios, que al final del camino las cosas materiales van y vienen, pero lo que queda es las buenas obras que hacemos. Así que aquí en la radio estamos complacidos de invitarlos a todos ustedes a participar de este lugar, de este sitio, Guadaluperradio.com. Esperamos que todos puedan tener acceso y puedan disfrutar. Vamos a la pausa y regresamos con más de esta programación especial el día de hoy. Regresamos, amigos. Hoy es el día de lanzamiento de nuestro nuevo sitio web. ¡Cámbiate ya! Ingresa a Guadaluperradio.com En Creciendo en Familia, es tiempo para un corte. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!